... Me llamo María Rubio y he acabado el grado de Fundamentos de Arquitectura... ...y ahora mismo estoy terminando con el Máster Habilitante de Arquitectura. Una ilusión, una motivación en estas últimas semanas ya del Máster... ...pues bueno, pues una alegría y no sé, me motiva como a continuar con esto... ...y mucho más contenta. Es algo que he querido afrontar yo sola, como para demostrarme a mí misma... ...pues de que era capaz de, no sé, de llevar a cabo este proyecto... ...y bueno, pues al final, aunque ha sido duro, mucho trabajo... ...pero ha salido adelante. Es una zona de Sevilla que está desanclada totalmente de lo que es la cuadrícula... ...de lo que es en sí la base militar de Tablada... ...entonces mi idea parte de, bueno, de intentar unir esta pieza... ...que está, como he dicho antes, abandonada... ...a lo que es el enclave de Tablada... ...y sobre todo, o sea, que pierda ese carácter como militar, civil... ...y pasa a formar parte de la ciudad. Hay restos de una cerámica muy característica nuestra... ...entonces, es algo que yo creo que se tiene que destacar.